Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Católico? Mi nombre es Miguel Ángel González Morales. Pues yo me encuentro trabajando con pacientes intra y extra hospitalarios de la enfermedad pulmonar. Así mismo trabajo en el Ministerio de Renovación Carismática. Y llevando el mensaje de divina voluntad a todos los necesitados en el pueblo de México. Bueno, como este evento va relacionado con nuestra Madre Santísima y la educación de la Virgen de Lourdes, pues quiero también hacer mención que a lo largo de mi carrera como médico, pues he vivido de manera presencial, en primera plana, todas sus maravillas como gran intercesora que es. En los hospitales es donde más está el sufrimiento a través de las enfermedades. Sin embargo, mi carrera parte, pues, tiempo atrás, estoy hablando del año 2015. Yo encontrándome en un pueblo en el sur de la Ciudad de México, en el cual, pues sí, existe mucho lo que viene siendo las costumbres paganas, relacionados con la santería, chamanería, la idolatría. Y esto, obviamente, pues, aleja a los seres humanos de la ayuda espiritual verdadera, con intercesión de esta Madre Santísima. Si bien, desde que yo inicio mi carrera como médico, yo me consagré a Nuestra Señora de la Virgen de la Luz. Ella es una patrona en el pueblo donde yo vivo y es ahí donde yo le pido que me ayude en toda esta área de mi carrera. Yo quisiera poder lograr todo, pero, sin embargo, durante el camino hay muchas piedritas que se atraviesan, pero ella, pues, intercede por mí en todas las dificultades. Para esto, mi relación con ella es siempre estar rezando todos los días el Santo Rosario. Desde antes, pues, yo tenía el Santo Rosario con los misterios gozosos, los misterios dolorosos, los misterios gloriosos. Y ya que se introducen misterios luminosos, pues, ahora también los hago. Durante el tiempo que estuve allá en el sur de la Ciudad de México, y además México como país, pues, obviamente todas fueron las experiencias más fuertes que se las iré comentando más adelante. Comenzando, digamos, geográficamente con el sur de México como país, pues, ahí siempre todos los días el estar en oración, el estar manteniéndome en esa comunicación con Dios, ofreciéndome como sacrificio en reparación de los pecados y en reparación de las ofensas cometidas a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, pues, me pongo en oración todos los días, todos los días, en el resto del Santo Rosario. Me encontraba en una ocasión con un bebé aproximadamente de seis meses, en el cual, pues, tenía mucho llanto. Este llanto, pues, no se le achacábamos a nada. Llegaba a mi consultorio y de repente, pues, ese niño contento, feliz, no había nada que encontrarle de manera médica, simplemente sus familiares lo llevaba porque se pone irritable en casa. Allí a revisarlo y encontrarle, pues, un niño sano. Lo tenían que regresar a su casa para, posteriormente, de escasos 15 a 20 minutos. Lo regresaba, posteriormente, otra vez a la consulta porque estaba irritable. Y así lo hicieron en dos o tres ocasiones, en la cual, pues, yo tuve que decirles a los familiares que, pues, lo dejaron un ratito. Ahí tenía unas camas que tenía para vigilar a los pacientes que se ponían con enfermedades un poco más delicadas. Y de esta manera poderlos observar. Tal vez no tenía ni manera de tomar esos estudios, pero el simple hecho de estar cerca de ellos me diera cuenta de qué es lo que pasaba. Sin embargo, los familiares decidieron llevarlo a un hospital más grande, ya que en este consultorio, pues, lejos de un hospital de segundo o de tercer nivel de atención, que son hospitales con especialidades o subespecialidades, pues, quedaban muy lejos. A dos horas del pueblo donde estaba yo. Entonces, pues, bien, esto ocurrió durante la noche. Entonces, cuando, por fin, ya decidieron optar sus familiares, llevarlos a la siguiente ciudad más grande del pueblo donde estaba, ahí, pues, decidieron valorarlo y, pues, no encontraron absolutamente nada. Después de hacer estudios y lo regresaron, pues, tiempo después yo hablo con alguno de sus familiares que había contactado de primera vez en el consultorio donde estaba, diciéndome, hola, ¿cómo está médico? Pues, aquí lo hemos extrañado en casa, ¿cuándo va a visitarnos? Y después de la plática les pregunté que cómo les había ido con el caso del bebé de seis meses, ya que yo me había quedado con la curación. Me dijeron, pues, nos acostumbramos a que él llorara y llorara y llorara, pues, todas las noches. Nosotros nos preocupábamos en nuestro querer de cambiar el pañal, de quitarle etiquetas, que le gozaban, que de alzarlo, de apapacharlo, de darle su comida, ver si no tenía fiebre, y, pues, no encontramos nada y, entonces, decidimos, pues, bautizarlo con el bautizo. Obviamente, esto respondió favorablemente, ya que las siguientes noches, pues, ya no lloraba. Para mí se me hizo algo muy impresionante todo esto, y ahí fue donde yo más hice hincapié en que algo tenía el bautismo con el cual había influido en la vida de este bebé, por el cual ya no tenía irritabilidad durante las noches. Si bien habían corregido todos los factores médicos, ahora, pues, esta salud espiritual que tenía el niño fue suficiente para poder quitarle esa irritabilidad que estaba presentando. Obviamente, de ahí yo notaba, pues, muchos niños traían amuletos en su vestimenta, pero yo no les hallaba ninguna relación, hasta que posteriormente, pues, yo, en el cambio, ya después de hacer mi servicio social allá en el sur de México, pues, llego ahora sí a la ciudad de México, y empiezo a tomar el área de cuidado de los más pequeñitos y decido optar por la medicina de los niños. Trabajando en esos tres años para aprender esta medicina pediátrica, pues, encuentro que también las enfermedades son más complicadas, más variadas. Sin embargo, a la par y a los días, cuando se venían los problemas de cansancio, de incitidumbre, de que no sabía que había en algunas enfermedades, pues, solamente pido a nuestra Madre Santísima su intercesión, todos los días, todos los días rezando el Santo Rosario. A veces que en el cansancio, pues, también, me quedaron el primer misterio, el segundo misterio. Era algo difícil, pero de inmediato, al día siguiente, completaba mis rosarios pendientes que tenía de un día previo. Ya como estudiante de esta área, pues, recuerdo también un niño, un pequeñito de nueve años, que empezaba, pues, problemas en la sangre, un problema que nosotros le llamamos, pues, leucemia, en el cual, para poderlos expresar mejor, pues, es un cáncer en la sangre, en la cual, pues, este pequeñito lleno de vida, llena de amor, amor por sus papás, pues, pues, ignoraba lo que le pasaba, él simplemente feliz, cuando le reponíamos esas células sanguíneas, que ya su médula ósea no producía una adecuada cantidad, y, posteriormente, de estas reposiciones de sangre, pues, el pequeñito, pues, listo, vivo, y yo recuerdo que ese amor por parte de él hacia el personal médico, y también al ver el incertidumbre de su madre, pues, yo lo pongo en las manos de nuestra madre santísima. Acaba de mencionar que yo antes, pues, no tenía así como que en particular algún santo de predilecto con el cual yo pidiera su intercesión. Para mí siempre era nuestra madre santísima, mamá María, en el cual ella me auxiliaba, en estos momentos en los cuales, pues, necesitaba la fortaleza, pues, para tener esa sabiduría, esa ciencia, esa fuerza física, inclusive, para poder, pues, desvelarme, poder ayudar mucho mejor a mis pacientes. Y, pues, la mamá, platicando con ella, pues, recuerdo que, pues, yo siempre lo que les preguntaba a ellos para poderles ayudar de mejor manera a sus papás era decirles que si eran católicos o qué religión profesaban, o de qué religiosidad, ellos ya al contestarme, pues, yo con toda prudencia me acercaba a ellos, si eran de alguna religiosidad. Si eran religión católica, a mí se me hacía totalmente mucho más fácil. Por mi sorpresa, pues, la señora dice, pues, somos católicos. Entonces, de ahí, pues, yo les comunicaba mi intención y mi actuar para con su hijo, que además era algo, además de lo médico, pues, era también algo espiritual, en los cuales ellos, pues, lo tomaban, pues, al principio era algo muy extraño de decir, ah, pues, este médico, como que no nos había tocado alguien que nos hablara de Dios. Entonces, sin embargo, yo les decía, confíen en Él, para ellos al principio era de siempre lograr la vida, la vida, la vida, esbozarse en todo, pero siempre pensando en el vivir. Yo también lo veía así, aún lo veía como la muerte, como algo de la voluntad de Dios. En ese momento, para mí era, vamos a echarle todos los medios para que salen médicamente y puedan ir a casa. En esos días, recuerdo que estaban en quimioterapias, a veces que caían en enfermedades como consecuencia de la quimioterapia, ya que este tratamiento, pues, a la par, agarra sus células malas y las elimina, pero también los efectos adversos no deseados por esta quimioterapia, pues, son inevitables, de tal manera, pues, que una infección venía, otra regresaba, y de esta manera, pues, era estarlos apoyando con ese ánimo, pero sin alejarlos de la mano de Dios. Toda esa estancia de tres años estudiando mi carrera como médico, recuerdo bien que, pues, salió adelante, salió adelante, yo me despido de ellos en el último año, ya llevaba sus años de tratamiento, y cuál fue mi sorpresa, que ya después de aproximadamente unos siete años, pues, ya me encuentro con un muchacho que gracias a Dios y hasta la fecha y intercesión de esta madre santísima ha sanado de esta enfermedad. Sus estudios han salido de una manera excelente, de hecho, le han, pues, espaciado ya sus estudios de control, de sangre, y de inmediato la mamá me habla, cada vez que tiene esas valoraciones o las especialidades correspondientes, me dice, vamos bien, vamos bien, y gracias a Dios, Dios con mucho cariño y amor, siempre, a veces que me lo dicen de manera personal, o a veces con un mensaje, igual a veces dejándome un detalle, que yo aprecio esa humildad de estas personas, ellas vienen de una ciudad también lejos, aquí de la ciudad de México, allá igual que el país, y ahí mismo, pues, veo muchas enfermedades, en las cuales, pues, también uno se va hacia, hacia qué es la voluntad de Dios, que en ese momento yo no entendía, en dado caso, también una niña, que, estando viendo una, una televisión, pues, que no le comunicaba buenos valores en aquel entonces, recuerdo, ella tenía una riña con su mami, con algún problema familiar, ella, pues, decide, subirse a una casa en obra negra, y precisamente me comunica que, pues, se arroja, porque en una serie de televisión había visto que, una manera inmediata, de poder, morir, era, pues, arrojándose de las alturas, y la muerte venía de manera inmediata, sin embargo, en ella, pues, no ocurrió así, ante miedo, pues, cae de sentón, y, pues, tiene una fractura a nivel de su columna, esto, pues, la deja, imposibilitada, para caminar, y, pues, con dolor, platicando con ella, pues, me comentaba toda su historia, de por qué lo había hecho, de las peleas que había tenido, claramente, pues, yo, en esta, en este espacio, hago un paréntesis, muchas de las reacciones, que los jóvenes tienen, en esta área de su vida, principalmente, de la adolescencia, pues, siempre van a hacer decisiones, que tomen, que van a tomar al borde las emociones, y, ante esas decisiones, que, pues, van a ser trascendentales, sean buenas o sean malas, esas decisiones, pues, lo van a hacer, y es un mensaje, para los papás, muchos, me han tocado ver, que, tienen, ese, ese sentir, de que aman, a sus hijos, pero los hijos, pues, no se sienten amados, a veces, y, a veces, que nos podemos, exaltar con ellos, regañarlos, y ellos, si en ese momento, pues, tienen alguna situación emocional, que los lleven a hacer, un acto, que puede hacer, de arrepentirse, para toda la vida, pues, lo van a hacer, ellos, no miden la consecuencia, precisamente, por esa etapa, de la adolescencia, yo le comenté, a ella, que, pues, estaré en mis oraciones, igual, muchos de mis pacientes, lo van a hacer, como que, en mis oraciones, en sus oraciones, yo rezo, y a veces, que hay una molestia, porque les habla, uno de Dios, pero, sin embargo, ellos, al final del día, comprenden, que, al anochecer, al estar solos, en su cama, pues, saben que, pueden reclamarle a Dios, pueden reclamarle a sus papás, pero, saben que, su corazón, tiene que llenarse, de aquella seguridad, que solamente Dios, lo da, igual, todos los días, todos los días, será, que ella nos llamara, es santísima, por la salud de esta niña, yo pierdo, ya el seguimiento, porque solamente, rotamos de salas, pero, yo sé, yo sé, que este mensaje, se lo lleva en su corazón, y que, posiblemente, le va a ayudar, para salir adelante, posiblemente, siguiendo en mi, carrera, como médico de niños, me voy ahora, ya como, eh, practicante, de esta nueva, especialidad, a, otro hogar del país, en el cual, pues, yo ya empiezo a conocer, todo esto relacionado, que yo veía, eh, anteriormente, que eran amuletos cargados, en los bebés, pero yo, no sabía, de qué se trataba, estos amuletos, pues, se los llegué a encontrar, a muchos niños, que aún no estaban bautizados, en mi consulta, particular, eh, pues, yo al verlos, yo les preguntaba, a las mamás, de qué se trataba esto, y muchas me respondían, que era, porque, tenían miedo, de que se enfermaran, o que otras personas, al alzarlos, o al mirarlos mal, pues, le echarían, ojo, el mal de ojo, que le llaman, o que le llaman, las personas, es, envidias, esa era la inseguridad, de las mamás, y de esta manera, pues, querían, protegerlos, o sea, protegerlos, mejor dicho, de estos males espirituales, sin embargo, yo adentrado, en todo esto, pues, este ha sido, de gran ayuda, un testimonio, que me llamó mucho, la atención, del padre Carlos Santillán, de cómo, identificar, y romper maldiciones, este santo sacerdote, pues, obviamente, influyó mucho, en mi, mi cambio, y mi conversión, en la creer, en estas cosas, del mundo espiritual, y, pues, yo al principio, agarraba, y le decía a las mamás, esto está mal, entonces, como consecuencia, pues, aquí, no les preguntaba, simplemente decía, esto está mal, agarraba unas tijeras, les ponía agua bendita, y los destruía, pues, solamente las mamás, un poquito molestas, pero al fin, accediendo al, al acto que yo hacía, pues, quedaban, y era este mal espiritual, que aunque, después, pues, pues, sí, las consecuencias, de esto, pues, el himno de Dios, daba lata, y, tenía que dar, este, esa oración, de agradecimiento a Dios, además de protección, y sello, eso, obviamente, lo fui, descubriendo, después, pero en ese momento, lo que yo sabía, era lo que tenía, que aplicar, para poder, ayudar a todas, estas personas, que creían, pues, en estos, amuletos, posteriormente, otro caso, que yo puedo, comentar, para, si, bueno, dejo de rezar, de Santo Rosario, me tenía que levantar, recuerdo, muy bien, a las 3 de la mañana, yo veía, que ese sacrificio, de levantarse a las 3 de la mañana, aunque me encenara, lo veía, como que, algo, necesario, porque yo veía, que había, más acción, pues, o que le pedía, de rodillas, a Jesús, por una de nuestra madre, Santísima, de decirle, ayúdame Jesús, ayúdame, ayúdame, y, porque, pues, los problemas, son muchos, y hay veces, que no, tenemos esa, esa, seguridad, de decirle, aquí, cómo puedo actuar, médicamente, hacemos, muchas cosas, pero a veces, que espiritualmente, pues, necesitamos la ayuda, de un sacerdote, en el cual, recuerdo, eh, un santo sacerdote, igual, ya murió, para un montaño, un exorcista, en el cual, yo le pido, el favor, que vaya a ver, un abuelito, en el cual, pues, ya estaba, desahuciado, una enfermedad, también, de un cáncer, linfático, en el cual, pues, lo llevan al hospital, y, pues, aquí, estando, pues, ya, pues, a punto de morir, eh, recuerdo muy bien, que, le pregunté a él, que si quería, la extrema unción, y, si, que, si, por favor, deseaba confesarse, para que, el sacerdote, pudiera hacer su trabajo, mucho mejor, él me comentó, entre su cansancio, entre lo agitado, de la eternidad, me dijo, si, adelante, tráiganlo, gracias a Dios, el padre llegó, pasó con él, me dijo, espérame afuera, yo, dije, ah, pues, quiero estar ahí, listo, y presto, para ayudarle a hacer oración, con él, y ver, la acción de Dios, pero, al salirme, pues, eh, imaginé, que le iba a confesar, y dije, bueno, pues, ya puedo empezar a rezar, posterior me dijo, el sacerdote, ya, puedes pasar, ya cuando paso, pues, él, hace este sacramento, de la unción de los enfermos, eh, y, pues, ya el sacerdote me dice, pues, ora por él, no olvides de rezar el Santo Rosario, y, que sea la voluntad de Dios, y, en ese momento digo, por la voluntad de Dios, pues, a lo mejor es que ya, vaya con nuestra Madre Santísima, que se, encamine de su manita, y que lo lleve, al cielo, dije, pues, viene grave, ya está ancianito, tal vez sea esa la voluntad de Dios, pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que, los días siguientes, me doy cuenta que, mejoró tanto, que en esa hospitalización, pues, ya con la graduación de su médico, tratante, pues, sorpresa, pues, se fue de alta, para aguantar todavía más tiempo, pues, dándole gracias a Dios, y, así mismo, con cuestiones de, sacramentos, puedo contar también ahí, en esa, misma ciudad, aquella historia de un, pequeñito, de tres años de edad, en la cual, eh, él trabajando, en una casa, muy grande, para unos entender, una mansión, yo creo, el niño, pues, y sus travesuras, anda por ahí, descubriendo, una alberca tapada, eh, su mami, a la hora de la salida, cinco de la tarde, lo busca, no lo encuentra, imagina que, que se fue a la alberca, y, pues, sí, lo encuentra flotando boca abajo, lo saca, pues, estaba ya ahogado, lo toma ante sus brazos, sale a la calle, y encuentra, pues, dos maestros, llegando, le dan su respiración boca a boca, hablan de una ambulancia, y de la ambulancia, nos hablan al hospital, avisándonos que va un, niño, ahogado, para que estemos listos, lo recibimos, y encontramos, pues, que, pues, si viene grave, decidimos darle dos, tratamientos básicos, avanzados, poniéndole un tubo en su, en sus pulmones, para ayudar a respirar, de esta manera, pues, nuestro hospital es pequeño, no juntamos con la terapia intensiva, he decidido trasladarlo a un hospital, en el cual, pues, tienen, terapia intensiva, y manejan este tipo de pacientes, en este hospital, pues, ven que la situación es grave, pronóstico malo, pues, más de cinco minutos ahogado, aproximadamente, más de diez, en recibir la reanimación, y, pues, por ser menos de tres años, pues, sí, un pronóstico malo, le avisan a la mamá, a los médicos, que, pues, se agarre de las ayudas espirituales, que traiga lo que quiera traer, si quiere tener un sacerdote, que lo haga, inclusive, pues, la mamá, esto ya me la cuenta, posteriormente, ya en la consulta, y por eso me doy cuenta, de cómo fue la evolución, me dice que el sacerdote, pues, decidió bautizarlo, ya de grande, y, pues, cuál fue la sorpresa, para los médicos, que aquel niño grave, pues, empieza a tener datos de mejoría, le quitan su tubito, por el estinismo, le toman estudios, le hacen valoraciones, y en la consulta conmigo, veo que es un niño, totalmente sano, sin secuelas necrológicas, eso sí, yo le comentaba a la mamá, que, pues, debería darles a Dios, porque esta es una manifestación, en la cual, nuestro Señor, con intención de amar, es santísima, y me comentaba, que puso a orar a medio mundo, cadenas de oración, normalmente no había esto de Whatsapp, ni nada de eso, pero, entre pueblos y familias, se comunicaban, hacían sus rezos, del Santo Rosario, y, pues, que todo va a ser bien, yo le hago su valoración, neurológica, y, pues, sí, realmente un niño, sano, realmente es una alegría para ella, y le comento, que tiene que, pues, ponerle límites, mucha, actividad antes, y ahora le dije, tal vez, por la, por el miedo, a que voy a morir otra vez, cariño, y tal vez, con ese respeto humano, pues, pero, nunca había encontrado, pues, alguna familia, que, de repente, encontrara tanto, 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 el amor de Dios, como en el siguiente caso, me llega una pequeña, al hospital, yo para eso no tenía que hacer nada, a las, a las cuatro, de la madrugada, simplemente tenía que supervisar, que un bebé, naciera de manera, bien, con llanto, y, si esto sucedía, pues, es que, todo iba a salir, bien, con el recién nacido, en ese momento, ya cuando me partía, partía a la salida del hospital, una enfermera llega, gritando, me dice, doctor, doctor, que bueno que está aquí, acaba de llegar, un niño, que no puede respirar, y, pues, busca en la pediatra, y creo que lo vi entrar, y, inmediatamente, pues, yo me regreso, y, veo, que, pues, efectivamente, pues, si no era un niño, pero, ante el estrés, me dijeron que era un niño, era una niña, yo veo que está, pues, muy agitada, muy agitada, veo a la mamá, que está muy espantada, gritando, es asma, es asma, verdad, es asma, es asma, verdad, yo digo, permítame tantito, voy a revisarla, yo la vi agitada, 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 entra otro familiar, y, desesperado, gritando, háblele, por favor, háblele, por favor, al pediatra, queremos al pediatra, pues, un caos con la mamá, un caos con el otro familiar, y yo un caos acá, viendo, tratando de identificar el diagnóstico, para dar un tratamiento, pues, veo que, pues, no me puedo concentrar, y de repente, pues, primero despacho, a la señora, le digo, no, no es asma, ya sé que es, pero tranquila, y al familiar, tranquilo, el pediatra soy yo, puedes sentarte, está en paz, y en eso, pues, ya indico a las enfermeras, el tratamiento, para esta enfermedad, que se les cierra, la garganta, la tráquea, los bronquios, todo el árbol respiratorio, vamos a bucar, vamos a nebulizar, y después de dos horas, pues, se resuelve la enfermedad, y en ese momento, recuerdo muy bien, que me dice la señora, médico, pues, yo veía, que mi hija, se me iba a morir, era de madrugada, ya estábamos dormidos, sin embargo, puedo ver que, no tengo ese miedo, tengo ese miedo, la garganta, salgo de mi casa, yo pidiéndome a nuestra madre santísima, virgen santísima, ayúdame, quiero, que mi hija viva, se encuentran, en el camino, un señor, pues, ayuda a trasladarse al hospital, llegan, al hospital, eh, sorpresa, pues, que la madre santísima, escucha sus plegarias, pues, yo, ¿qué tal? estoy yo, se resuelve la enfermedad, me cuenta todo esto, yo ahora no lo puedo creer, y ella me dice, a partir de ahora, créame, que, si anteriormente, yo, yo no nada más, le rezaba, mi virgencita, de, de, de juquila, cada año, ahora yo lo voy a hacer, todos los días, y voy a ponerme sus manos, ella me platicaba que, pues, yo también había recibido a esa niña, en un día, 8 de diciembre, y que yo le había dicho, pues, señor, su hija viene con una bendición, ya que nace el día, de la inmaculada concepción, entonces, eh, dice, sí doctor, gracias a Dios, yo creo que esta madre santísima, me la está cuidando mucho, yo de igualmente, mi fe, pues, aumenta más, aumenta más, ante esos, granitos de arena, que uno pone, para poder ayudar a las personas, pues, uno puede, decir, pues, gracias Dios mío, gracias por tu poderosa interacción, de la inmaculada concepción, yo creo que, tú ves, que, que nuestra madre santísima, puede ayudar mucho, y puede ayudar a todas las personas, eh, de ahí es cuando veo por primera vez, la película, de padre Pío, y esto, pues, me conmueve mucho, me conmueve mucho, sumó a la, a la Virgen de Fátima, dije, bien, hay una conexión, o sea, los santos también, puede interceder, viajo a otra ciudad, para seguir, mi servicio, como, especialista, y ahí, pues, también, el amor de Dios, eh, lo comunico, en una ocasión, fui, parino de, bautismo, nuevamente, y, de este pequeñito, puede decir, que le llega la vocación, de ser sacerdote, a los, cuatro años de edad, enamorado, de, agarrar rosarios, enamorado, de, de, de rezarlo, obviamente, el amor de su abuelita, de llevarlo a misa, de ponerse en lucha, para, el rezo de santo rosario, el amor de su mamá, para educarlo, yo que, todo esto, a mi hijadito, pues, yo te es mayor, pues, eh, pero me pude percatar, pues, que nuevamente, en su mamá, de Santísima, intercede, viajo, posteriormente, a, Ciudad de México, nuevamente, a, a, pues, agarrar otra, otra área, para poderme especializar, pero también, en el área, del cuidado de los niños, y aquí veo, el caso, también, relacionado con, eh, con apego, a la santería, a los amuletos, estando, viendo, un, urgencias, veo que, llega un papá, con su hijo, pues, muy desesperado, ya traía los estudios, en mano, y me dice, médico, médico, pues, yo vengo aquí, desesperado, porque, eh, del consultorio, del médico familiar, me dicen, que esto es grave, y que tal vez, sea cáncer, entonces, vengo a que me ayuden, yo no quiero que mi hijo, se muera, eh, dije, sí, claro, vamos a analizar, vamos a repetir estudios, y vamos a pedir, una valoración, le hacemos nuevamente, los estudios, le comento, al familiar, que, pues, sí, pues, hay dos posibilidades, de enfermedades, en una de ellas, es, lo que él, tenía en mente, y lo que le había dicho, su médico familiar, y la otra, pues, algunas, las enfermedades raras, pero, yo creo que, le iba a analizar bien, esa, especialidad, de la sangre, en las cuales, pues, ellos iban a dar el diagnóstico final, para esto, él, me comentaba, que las, quimioterapias, eran, de mucho miedo para él, que, tenía miedo, que, pues, su hijo muriera, en uno de los tratamientos, entonces, pues, le dije, hasta ahorita, en la medicina, esto es lo que hay, si en dado caso, se confirma, el cáncer en la sangre, no hay más opciones, más que la, quimioterapia, entonces, él dijo, mejor voy a pedir mi, alta voluntaria, y voy a, a llevarlo, comentando un señor, que hace, pues, aquellas, limpias, puras, que vive en el, sur de, de México, y ahora ya está allá, y entonces, yo veía, me quedaba pensativo, diciendo, tengo mucho trabajo, y veía a mi izquierda, veía a mi derecha, y yo me ponía a platicar, en mi mente, Dios mío, lo dejo que haga esto, o me dedico a mi trabajo, o me van a redañar, si no me trabajo con los demás, si me ven aquí, platicando una hora con él, ya llevo 20 minutos, pero dije, bueno, es un alma para Dios, hay que denunciar esto, de lo que no está bien, ya, igual nuevamente, Madre Santísima, ayúdame, te encargo, por favor, a mis pacientes, para que de esta manera, pues, pueda ayudar a este, papá, que en su amor de padre, pues, quería ayudarlo, pero no era la ayuda indicada, de llevarlo a la, pues, a esta, brujería, que le iban a hacer, pues, le hago toda la denuncia, y él decide, pues, llevarlo, pues, obviamente, se va, yo pido mucho, a nuestra Madre Santísima, para que, el Espíritu Santo, lo ilumine, días, o semanas después, ya no recuerdo, pues, él regresa, y para mi sorpresa, me comenta, dice, no, no lo llevé, me quedé pensando mucho, en lo que me dijo, ahora estoy dispuesto, a aceptar todo el tratamiento, dije, bien, recibió, múltiples quimioterapias, en el transcurso de, del tiempo, pues, ya nuestras quimioterapias, y sus efectos adversos, pues, eh, sufro una baja de defensas, le, le ocasiona una, neumonía, por ahí un bicho, y pues, llega a estar, en un lugar, pues, especial, que nosotros le llamamos, terapia intensiva, para el cuidado, de estas enfermedades pulmonares, y tener una vigilancia, ahí recuerdo, que le llevo, a este niño, a, una imagen de bruto, de Padre Pío, dije, Padre Pío, te vas a ayudar aquí, y, quiero que, intercedas por este niño, yo sé que tal vez, no te voy a rezar por los días, pero quiero que él se enamore de ti, con el simple hecho, de que te vean, y yo te ofrezco, sus sufrimientos, para que, esto, tú los uses, para otras personas, que tal vez, vayan a morir el día de hoy, entonces, se lo dejo al niño, le comento, mira, él es Padre Pío, él va a estar pidiendo por ti, tú solamente tienes que, persinarte todas las mañanas, todas las noches, que sale un Padre nuestro, y pédale por tu salud, fácil, te la voy a poner, si está bien, en comunicación, con sus papás, pues solamente, les hice saber esto, ellos también, católicos, mira, esa Dios salió adelante, de esta enfermedad, de la neumonía, fue a casa, el papá estaba muy espantado, se mantuvieron en la fe, con su misa, de cada domingo, el papá, pues ofreciendo su trabajo, la mamá poniendo en oración, la salud de su hijo, y pues ya, yo termino mi estancia, en ese hospital, me cambian a otro hospital, y en comunicación, vía telefónica, el mismo papá, nos dice, hemos seguido, el tratamiento médico, tal cual, ha sido por parte, de los especialistas, en la sangre, en enfermedades, de cáncer, y nos dice, que todo va bien, le han hecho estudios, tanto de su, el líquido de la espalda, tanto de la sangre, y gracias a Dios, todo va bien, mi papá, pues, emocionado, me decía, todo esto, y yo decía, pues, gracias a Dios, gracias a Dios, y obviamente, obviamente, decía, Madre Santísima, sé que estás, aquí, con nosotros, y de esta manera, pues, te manifiestas, a todos tus hijos, y ahí es donde yo empiezo, a ver, la intercesión de los santos, y obviamente, yo no dudo, ni tantito, que pare Pío, a través, también, de Pérez, la Mara Santísima, a través de la educación, de la Virgen del Rosario, yo creo, firmemente, pues, que nunca nos desampara, posiblemente, pues, ya, en este último hospital, pues, me toca trabajar, con pacientes, de esta enfermedad de moda, y, pues, al principio, teníamos, pues, un escaso número de pacientes, entre tres y cinco, hospitalizados por día, y yo recuerdo que, pues, era, pues, estar, pues, todo un turno, de ocho horas, doce horas, metido en un traje, y yo decía, pues, Dios mío, lo más que puedo hacer aquí, es, rezar el Santo Rosario, caminando alrededor de las bancas, de la sala de espera, de urgencias, pues, ahí terminaba mis, misterios, pues, desde los gozosos, hasta los, gloriosos, y de esta manera, pues, decía, no, pues, yo creo que nuestra Madre Santísima intercede mucho, pues, sin embargo, yo creo que hay una preparación, para lo que venía, ya del mes de diciembre, para acá, pues, ya con esta, nueva ola, pues, se empieza a saturar, los hospitales, y, yo de aquí, obviamente veo, que, algunos pacientes morían, otros vivían, niños chiquitos, jóvenes, esto era la incertidumbre, era un miedo, tanto para nosotros, tanto para las personas, pero yo decía, de qué manera poder ayudarlos, a veces que la muerte, nos sorprende, y no, como médico, pues, a lo mejor nos trae el agua bendita, el aceite bendito, las oraciones, el poder, darle ese consuelo, a las, a su familia, de cada paciente, de, que llega, entonces, pues, empiezo a ver que, de una manera tan bonita, que la que me da la idea, una persona, muy llena de Dios, me regala, pues, un, un stock, con, oraciones, a San Miguel Arcángel, una, un folder, en el cual vienen los seis mandamientos, la colonia de misericordia, un decenario, y todo eso era como que, decirles dos, pacientes, que llegaban, eh, miren, esta enfermedad, pues, podemos salir adelante, con la ayuda de Dios, también, uno puede morir, no lo sabemos, no hay una cura hasta ahorita, pero, hay que estar preparado espiritualmente, le dejo este, paquetito, léalo, y pida la ayuda a Dios, y en todos, y cada uno de ellos, todos, y en cada uno de ellos, y ellos sabían que los acercaba a Dios, posteriormente, con la ayuda de los sacramentales, pues, se los aplicaba, posteriormente, las personas que ya estaban, en riesgo de muerte, pues, me acercaba, con ellos, y les ayudaba, una coronia, una coronia de la misericordia, con un acto de constricción, o, o inclusive pidiendo perdón por ellas, algunas así me lo pedían, pues, algunas otras, que yo veía, que la muerte era inevitable, que haya un palo, que tiene que ir uno corriendo, en ese momento, con ni chanza de platicar, solamente damos la ayuda médica, y a la última, si era un desenlace fatal, pues, igual le ponía su, aceite, su agüita, sus oraciones, nuevamente, en esto, cabe mencionar, que nuestra madre Santísima, pues, ya ocho años, ocho meses, trabajando, en este, en esta, en esta área, pues, me ha cuidado, me ha cuidado, de no contagiarle, gracias a Dios, hasta ahorita, pues, no he tenido esta enfermedad, y, pues, yo quiero invitar, a todos, a que puedan, pedir la ayuda, de nuestra madre Santísima, más en las, fiestas marianas, en las cuales, pues, es mayor su intercesión, que no se desanimen, que todos los médicos, hago esta invitación, también a ellos, que permitan esa ayuda, espiritual, sin sus manos estar, y yo me quiero, pues, despedir, haciendo una oración, de nuestra madre Santísima, en la vocación, de la Virgen de Lourdes, y con esto, pues, darle gracias a Dios, por este espacio, en los cuales, quiero que llegue, a toda esa gente, que sea una esperanza, para que, no se desanimen, y sea una preparación espiritual, para que siempre, estemos en manos de Dios, y que aceptemos, siempre su voluntad, si ya sea, ofrecer, la enfermedad, en este tiempo, para salir adelante, o también ofrecerla, en los tiempos antes, de nuestra muerte, y que aquí, la voluntad de Dios, sea siempre, Virgen María, tú quisiste compartir, con Bernadita, la mirada de confianza, y amor, que el Señor, había puesto en ti, en la salida, regálanos protección, y haz que seamos, testigos fieles, y alegres, del amor, de nuestro Dios, Amén, me despido, amigos de Mundo Católico, Dios bendiga, Sufre nuestro pueblo, Llora mi país, duele desde la raíz Muere la justicia y donde está el amor Queremos un lugar mejor Perdón por la muerte Donde Dios regala vida Mexicano, junta tus manos Si crees en los milagros México, ponte de rodillas Déjale a tu madre el miedo Hay nudos que solo los desata el cielo México, ponte de pie Arráncale al cielo Una lluvia de paz Un poco de consuelo México, cambia desde dentro La batalla es en silencio Hay nudos que solo los desata el cielo Únete al rosario por México Tu familia merece una nueva esperanza Hay que reír el amor Ni la indiferencia y la desesperación Pueden ayudarnos hoy El cielo nos respalda El cielo lo pidió Y nos da la solución Perdón por la muerte Perdón por la muerte Donde Dios regala vida Mexicano, junta tus manos Si crees en los milagros México, ponte de rodillas Déjale a tu madre el miedo Hay nudos que solo los desata el cielo México, ponte de pie Arráncale al cielo Arráncale al cielo Arráncale al cielo México, ponte de rodillas México, ponte de rodillas México, ponte de rodillas Déjale a tu madre el miedo Hay nudos que solo los desata el cielo Únete al rosario por México Tu familia merece una nueva esperanza De que reír el amor De que reír el amor